¡Suscríbete! 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 No, no! ¿Pero aquí estamos? ¿Por cierto, ya conocí el lugar de Omar Lleguera? ¿Qué hay que decirte que ya se va a desentir otra vez? nada de eso que voy a haber mencionado anteriormente la tu semana si salio pero nada de eso nada de eso se me hace que el chumique anda bien cabrón nada de verdad así quedara para hoy esto bueno mis amigos estamos transmitiendo completamente vivo próximo viernes programa especial a ustedes gustan mucho las canciones de Raúl García y su grupo cabrino una que otra por ejemplo como cual no saben el título pero se me gusta como tocan si saben que hay una versión Karen de Raúl García y su grupo cabrino la de a la luz de tus ojos a la luz de tus ojos si también la luz de tus ojos ahora ya quiere conducir también el Mesías la luz de tus ojos y efectivamente por todo mi tierra caliente por todo tierra caliente por todo tierra caliente si se vea no escuché primero los tesoros ah si bueno es que esa es composicion de Jaime Martínez y nada mas la de los otros no se porque la escucho por allá ah si ah que bueno se llama por todo tierra caliente se llama Juan Víctor Miguel ah que también se le conoce ah si por todo tierra caliente hay un video que esta simulando también en las redes sociales de Jorge García como se llama ese video que sale ahorita doyla así como con unas chavas que están zapateando de domingo a domingo de domingo a domingo que lo estrenaron ayer ah lo estrenaron y no nos platita de eso hoy en si los deves ah si compran la cinta que les vi también ah ok bueno pues felicidades ya tenemos hecho que no andaban por acá con sus amigos de los playas hace algunos días estuvieron en el Santa y bueno pues estamos preparando ay nos siguen diciendo pues cargándonos la negocia de Podemos y tal esta muy dificil pero bueno estaremos ya en próximos días este a ver si se hace no mi querido Chucho como es? si se realiza en los puja pulgo pero que se hace algo se hace algo y bueno pues por cierto el próximo fin de semana agradezco a los promotores de ahí de Qitlande de sus destinos verdad compadre? sus destinos estarán por ahí los tesoros de tierra caliente pero que les parece si empezamos con música muchachones como que les gustaria escuchar? pues nada de Tierra Caliente pues la que sea de Tierra Caliente pues precisamente vamos a ver este video de Raúl Garciso Grupo Cabildo por mi... tu santa por mi pueblito hermoso que además el próximo viernes estarán aquí con nosotros en entrevista exclusiva y regalando algunos discos pongan mucha atención porque estaremos regalando algunos discos de Raúl Garciso Grupo Cabildo y vamos a ver este sensacional video que realizaron ellos allá en la puerta de la tierra caliente como es tu santa Michoacán, vamos a ver esto y vamos a ver esto y vamos a ver esto Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No le queda diciendo que su hermano es alguien padilla, ¿sí cierto? No, él me ha venido nada más. Me ha venido del infancia, pero... ¿Qué canciones se van a cantar usted de ahí? Vamos a ver, ¿cuál se sale? ¿Cuál se sale? ¿Cuál se sale? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ya estoy ni un filoso. ¿Está bien filoso? ¿Está bien filoso? Saludos a mis compadres. Los filosos de Tierra Caliente también. Otra agrupación que ha tenido algunos cambios. Cambios para bien. Muchísimas felicidades porque ellos están grabando... En estos días están grabando su nuevo video. Y por supuesto, bueno, pues agradecerles por todo el apoyo que hace mi compadre Audiel. Déjenme saludar rápidamente antes de ir al video. ¿Tiene algún saludo de querida Karen? Claro que sí quiero mandarle un saludo en especial a nuestro amigo Chalo Pascoledo que tuve la oportunidad de platicar el día de ayer con él. Y que nos invita a presentar también. También muchas gracias por la invitación. Estamos pronto. Y además, bueno, pues creo que sabe mantener el dato, ¿no? Porque su señora esposa está cumpliendo años, ¿no? Sí, cumpliendo años, sí. Ojalá y le regales algo en chalupas porque... Híjole, dice chalupas, chalupas mitos. Dice, saludos para Félix. Para Félix. Y Iván García, dice... Saludos para Félix. Dice, quites tu cara, enojada, que si estás enojada. No. Dice, saludos para Karen. Dice, que si me puedes pasar, ¿qué pasa? Dice, ¿te puedes pasar tu número de teléfono, Karen? No sé. ¿Cómo estás en las redes sociales, Karen? Karen Rodríguez. Karen Rodríguez. Dice Álvaro Ramírez, saludos a Karen desde la piedad Michoacán. Dice, Rosalba Trinidad, que si Chicho vas a estar corriendo. ¿Vas a estar corriendo? No. No, no. Vas a ir a ver si no te ponen para ellos. Sí. No voy a corriendo. Dice, saludos a Salmi de Alcará. Mándame un saludo. Aguas con el pontonazo. Y sí, ¿verdad? Hacen mis hijaos. Saludos para Lilea. Saludos para Maricera San Juan 1, mi suegra. Está bien, mi suegra. Muchichos, concórtense, por favor. Vámonos con música, señores. Saludos del Recuerdo. Se llama Ojos Castaños de los Hermanos Gil. A quienes les mandamos saludos. Y una foto de recuperación en los que se encuentran por ahí enfermitos de los Hermanos Gil. Así es que, bueno, pues vamos a ver esto que los pidieron el martes pasado. Por ahí Karina, no recuerdo cómo se llama la apellida. Pero bueno, Karina nos lo pidió y nos lo solicitó. Aquí están los Ojos Castaños, señores. Vamos a verlos. ¿Te gustan los Ojos Castaños? ¿Sí? ¿Tú sabes que los hombres no deben llorar? Sí, que sepa. ¿Y cuánto? Porque estaba de chillón otra vez por Pamela. No, yo no chingé en polo. 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 No, no. ¿No? Puro hombre. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Tres Josias. Tres Josias. Chorros. Tres Josias. Tres Josias. Dicen que la distancia poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Dime que tú me hiciste si todo el mundo olvida porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando mi juventud Mi juventud y mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos Noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Estoy embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento Nada más que nosotros no querían los bailes Nos querían acompañar y eso que nosotros la invitamos De veces que no fue lo que se vio verla y se va con otros O con otra agrupación Y ya que tu traigas un camión, como nos trae conocida agrupación desde TAM Traigas una URBAN, traigas un buen escenario Ese ya te va a acompañar mientras Pero tomenla para que vean como se está saliendo de nosotros ¿Cómo la ves mi compadre Clenix? ¿Cómo la ves? No ¿Por qué no va a poder ir? Es que mi mamá no me deja Siempre la vano, vano, vano ¿No la deja? No Esa es la culpa de tu santa madre Mira si te deja ir y todo No, no, no me deja Lo que pasa es que una vez la dejaron ir a la conocida fiesta Y la mojaron Y la mojaron Y la mojaron Ah pues era su cumpleaños de usted Ah Sí ¿32 añotes? No se dice No No 35 Ah No No No, 21 21 A ver pésame esa servilleta Es mi chichón de tienda por allá por allá por ahí la pierda esa muchacha No 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 Mándele saludos después a mi compadre que lo sabe bien allá rapidamente a Michoacán Dice que le manden saludos a ustedes Como señor Déjenme ver aquí rápidamente Se llama Ay ya se me perdió a ver, espérenme rápidamente bueno, saludos para la gente que nos está bien en Iripo, Michoacán dice que cuando vamos, invítenos señores invítenos a su lugar y vamos allá a transmitir completamente en vivo y por supuesto, pues grabamos el programa vamos a los municipios se llama Rogenio Tellez amiga Karen un saludo para Rogenio Tellez de La Piedad, Michoacán nos está bien a través de la página, podemos ir saludos a Los Ángeles, California a Rocio Hernández, saludos para nuestro amigo David Rodríguez allá, porque siempre se me complica eso de Anaheim si es Anaheim o Anaheim Anaheim bueno, saludos para nuestros amigos, si pueden poner una de Ritmo Rojo, fíjense que la página señores, denle like a la página de Poder Musical, allí estamos compartiendo algunos videos de nuestros amigos de Ritmo Rojo, aquellos de aquella agrupación que bueno pues en los años noventas pues lideriara nuestro compadre ahí el señor Vicente Guerrero que después se volvieron los Guerreros Musicales, usted nunca llegó a escuchar los Guerreros Musicales y a Ritmo Rojo te lo recomiendo, hay que tocar muy bonito allá Moni Camacho que era vocalista de aquellos años allí estamos compartiendo pero les les invitamos que no les prometemos el viernes pero sí el próximo martes ponernos algunos videos de Ritmo Rojo y hablar un poquito de esa trayectoria de esta gran agrupación mi querido Cesarín que le mande saludos a los que que vas a regalar para el día del niño Cesarín esperemos que haya algo para regalar a los niños no, 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 pero es que siempre promete, a ver ha prometido a César usted ha prometido un balón traje las pelotas traje otras cosas sí, pero el balón nomás lo trajo para dominar nunca lo regaló ¿te acuerdas un techo? no, sí si lo ganó pero no puede porque los lleve que llevar como ¿sí? o sea se le regala el balón sí, pero usted tiene el derecho de cata la producción para... si lo creaker ya se fueron ¿cuento? ¿por qué no los vi? ahora o sea ahora ya está usted junto a la producción o sea el c64 ¿se regala algo y ya noteen nada pero si se puede le regalaremos bueno ¿Cómo que? Unos muñecos o algo... ¡Granek tanto! Ajá, se lava sus caretas A ver, ¿qué es esa canción? No sé si se va a hacer Mi pón es el muñeco Se lava... O sea, mi pón es alcohólico O sea, mi pón es alcohólico Oye, no se entienda. Ya tú sabes que no la escuche, pues... Oye, si a cada rato, a ver, ¿qué tipo de música escucha usted? De todas. ¿Por ejemplo? Pues es que de todas. ¿Cristiana también? ¿Cristiana? No. Bueno, se presentan más las romanticonas. Por ejemplo, ¿cuál? Pues díganos. Porque la gente está preguntando que qué tipo de música escucha. Ah, pues a ver, escucha, pues obvio, de los tesoros, de allá de Tierra Caliente, la de Castilla, de todos ellos. Bueno, a ver, yo les voy a hacer una pregunta a los dos. Ustedes, ¿quién consideran que es mejor bailadora o bailador? En el caso de La Chona, Sergio, el bailador, o Juana la Cubana? La Chona. ¿Usted? Sergio, Sergio. ¿Sergio? ¿Sí? ¿Sí se acuerda de esa canción? ¿Cómo va? Sergio, el bailador. Yo considero que para mí, Juana la Cubana, porque bueno, dicen que las cubanas bailan pegado, ¿no? Pues cheque. ¿Eh? Seguimos, por lo tanto, rápidamente, que sí vamos a regalar discos. Yo creo que sí, traemos algunos discos, muchachos. No traemos discos, no traemos discos. ¿Qué pasó? A ver, producción. Cheque, cheque, fíjense, muchachos. Se van a regalar la producción, ¿cómo? Se van a regalar la producción, ¿cómo? Se van a ver el nombre, porque si no, nos van a regañar. Ahí está, ya se ve. Tiene nada más, ahí están los discos. Los discos. Dice, regalame un disco. Regalame un disco. Bueno. Y también le voy a decir a usted, volvemos a lo mismo de lo de para que te lo traigan. Si usted requiere algún mandado de agua, ahí están los muchachos de para que te lo traigan, ¿sale? Bueno, ya no hay un tío, me lo traen hasta... Sí, sí, sí. Estaba, sí. Luego ya ve que usted le da por emborracharse y caerse en el moto. Mejor así de... Regal, así, ya. Sí, sí. ¿Usted ya le da un agua a los bomberos? ¿Por qué? Que el chingre. Todos los andan contratando y hay que dar. Bueno, eso no sabía, pero cuando no, pues a él le daré alguna cooperación. Sí. Ah, bueno. Mi querida Karen, ¿no más? Finalmente. Sí. Quiero decirle a la gente también que no se pierdan este próximo viernes, programa especial de Mi Poder Musical con el señor Raúl García y su grupo Cavito. Claro que sí, ahí estarán. Eh, queremos saludar a nuestros amigos, eh, las agrupaciones. Eh, bueno, saludos para La Corazón Michoacán, Inolvidable, El Tierra Caliente, Traitoria, Tierra Caliente, Impecable y La Sombra. Pues se vienen eventos, se vienen eventos, este, próximos, el 6 de mayo al parecer. Bueno, estaremos dando a conocer todo esto. Así es que mis compadres vayan alejando botas, chaleco y sombrero. Y por supuesto, bueno, pues, gran, gran ambiente que se va a estar viviendo ya en próximos días en algunos eventos que se están realizando. Daremos más información de esto. ¿Va a ir a la Feria de Morelia o no va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ay, mamá. No te... Cálmate. Te digo. Gracias a tus amigos de la producción. Gracias, mi querido Cesarín. Cuéntase bien. No, ya se va. Y apenda, Cesarín. Vamos a dejar de tarea que se apenda la de finfones o muñejos. Es muy grande de cartón. ¿Ves? ¿Por qué sigue? Se lava su careta de cada vez en la voz. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias a todos los compañeros. Gracias a todos los compañeros. No se los pierdan en este próximo viernes programa especial. ¿Podemos darnos un beso, Sergio? Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes 4 de la tarde, señores. Aquí en Juegos Musical. Gracias a la producción. Gracias a Miracaba. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Pero sobre todo a usted que nos ve a través de su pantalla y a través de la señal del canal 76 de Megascamers. Les encargamos la página de Poder Musical. Denle like, manita arriba. Y ahí podemos compartir muchísimos más videos. Muchas gracias, señores. Esto fue Poder Musical. Vamos a divertirnos al estilo de mi rancho. Gran bailazo de fiestas patronales. Este próximo viernes 4 de mayo. Llega en San Felipe Los Alcati. En las canchas de tenencia. Log número uno de Tierra Caliente. Poder Musical. Compartiendo escenarios. Se presenta desde Tierra Caliente. Banda Super Flama Roja. Alternando los elegidos de Tierra Caliente. Recuerda, este viernes 4 de mayo. En San Felipe Los Alcati. En las canchas de tenencia. Llegan. ¡Y sus canarios! ¡Eventos 100% confirmados! ¡Te esperamos con los número uno de Tierra Caliente! ¡Y sus canarios! Al cielo, en el ancho, donde quiera me lo pienso ¡Soy sus caras! Al cielo, en el ancho, donde quiera me lo pienso En la avenida Revolución Sur, número 51, a un costado de la gasolinera del centro